Hola, soy Sonia Maestre de la Clínica Veterinaria Selvática. Somos la primera clínica que tratamos de manera exclusiva a los animales exóticos y hoy os voy a hablar de la importancia de la vacunación en los conejos. Con el aumento de las temperaturas tenemos más insectos en nuestros hogares. Hay insectos como los mosquitos que transmiten enfermedades como la mizomatosis. La mizomatosis es una enfermedad mortal para nuestros conejos y con una vacunación podemos evitar que la contraigan. El periodo de inmunidad de esta vacuna son 6 meses y recomendamos vacunarlos semestralmente. Hay otra enfermedad frente a la que vacunamos a los conejos que es la enfermedad bélica hemorrágica. Tiene dos presentaciones, la variante típica y la nueva variante. Esta enfermedad también es mortal para ellos y con una vacuna anual conseguimos inmunizarlos frente a estas enfermedades. En la Clínica Veterinaria Selvática nos preocupamos por la salud de tu mascota exótica. Si tienes cualquier duda nos puedes llamar por teléfono, vía mail o a través de redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!